¡Chin, chin, chin! ¡Los escualo! ¡Ya está listo para sus TV News 32! ¡Claro! ¡A mí no me tienes que decir qué tengo que hacer, cabrón! ¡Yo ya sé lo que es mi responsabilidad! ¡Cabrón, pues que al rato los veo! ¡Vamos a hablar acerca del pinche React del Direct que nunca vieron! ¡Eso ya está muy visto, señor! ¡Todo el mundo hizo React del Direct de Nintendo! ¡Pero yo no voy a hablar de esa madre, güey! ¡Yo voy a hablar de algo para ultra conocedores, cabrón! ¡Y si no me creen ahí, los veo al rato, gente! ¡Cabrón, pues! Dejen grabo las Tibu News 32, gente ¡Aaah! Qué bueno que ya dejó su mame ese de adivinos, señores No sé por qué traía usted arracadas y ni orejitas tiene ¿Y tú por qué usas calzón, güey, si ni pinches tanates tienes, cabrón? A ver, ya no te metas conmigo, gente Mejor vamos a empezar en chinga, güey A grabar las pinches Tibu News 32, güey Ok, sí, vamos a empezar a grabarlos ¿Y cómo les fue hace una semana que fue pinche catorce? Se cogieron, ¿qué? Ok, señor, ya déjenlos en paz Ya, precisamente El domingo pasado fue Febrero 14 Y más allá de El amor y la amistad, más allá de ser el cumpleaños de Ken Master También, ¿qué pasó, señor? Pues no mames, se cumplió Un aniversario de la franquicia Lemmings Que salió un 14 de febrero Pero de 1991 Por primera vez para Comodore Amiga, gordo Así es, señor Ah, mire qué buenos datos trae usted Si bien estudiado ¡A huevo, güey! Yo se hago mi tarea, cabrón Aquí les mostramos una escultura Que está de acá De Dundigo Y se llama allí En Escocia, gordo En Scotland, seguro Ya sabes, ahí, cabrón Una escultura Que se hizo en honor a los personajes de Lemmings Y recordemos que salió para Comodore Amiga en 1991 Y es un gran título europeo Y es un gran título europeo Que también aquí tuvimos Algunos juegos de la franquicia A la verga y también el pinche lunis Nos enteramos de que va a tener un crossover Miriam De pinche Bloodstain con blasfemos, gordo Así es, señor Con The Penited One Va a tener su crossover Va a tener contenido descargable Ya está disponible a partir del 18 de febrero Salió calientita, sí Empezamos con todo la semana Y pues ya saben que pueden comprarlo En su versión de Limited Run Games ¡Que está carísima, güey! También lo pueden comprar en humo, gente O si son chingones Se pueden esperar a la edición física europea Que está más completa, cabrón Ok, señor Eso es muy verdad Eso es verdad Muy verdad Todo pendejo, güey ¿Cómo quedamos que era entonces, güey? Bien pendejo o muy pendejo Pues como usted quiera, señor Ya, ya eso fue ayer Y sigamos con las noticias ¡No mames, güey! También Miss America Anuncia la salida del World's End Club En su edición especial Ahí se mostraron Nada más que se iba a estrenar El pinche juego en el direct Pero no mostraron nada De lo que a nosotros nos interesa, güey Pinches ediciones físicas El humo, vale, verga Ah, sí, señor Aquí mostraron imágenes De lo que va a ser La edición coleccionista de este juego Pues ahí para quien le guste Este tipo de temáticas Y también El juego tendrá Una caja especial Un libro de arte Un pin Un stand de acrílico Y un soundtrack digital ¿Cómo que digital, güey? Pues sí, señor Anunciaron el soundtrack digital No, no, no Vamos a la verga Entonces A la chingada Anota Bórrala, güey Ya estamos grabando No, ni madre, güey Bórrala Yo no quiero hablar De bichos mamadas digitales Pues ok, señor Ay, de todos modos Por si alguien lo quiere comprar Sale ya El 28 de mayo No mames, güey ¿Cómo que digital? Puto ato Me dio asco en el hocico, güey Pásame una caguama Para refrescarme, güey Pues es que son mamadas, güey ¿Cómo que digital? Pues bueno ¿Qué quiere que hagas? Así salió No, pues fuerte, verga, güey No vas a comprar esa mamada, güey No la quiero, güey No la quiero Ok, señor No la vamos a comprar Y también ya se ponen Las preventas Las preórdenes, señor Para el juego de Stubbs De Zombie in Rebel Without Pulse Que va a salir para PlayStation 4 Y Nintendo Switch A la verga Ese pinche juego Ya había salido antes, gordo Así, señor Salió para el Xbox original Es un juego bastante cotizado Bastante raro Y en este caso Se mostró El contenido de la edición Especial Pues mostró Casi todo Menos el juego Ay, no vaya a ser La pinche mamada De que otra No, pinche juego digital A la verga, güey Sí, señor Este, la edición No será nada barata Costará 150 dólares Más envío Y pues tampoco Anunciaron nada De esto en el Direct Solo mostraron Avances del gameplay Y que ya lo pueden Preordenar Es de la eShop Las perras mamadas, güey Y chinga tu madre, pinche Puro humo, güey Yo no sé Por qué le hacen tanto La pinche mamada El pinche Direct Pues ni muestra nada, güey Puro pinche avance Y puros pinches Juegos miedos, güey Así es, señor De hecho, usted iba a grabar Un Direct En inicio Te quita tu pinche dedo, cabrón Ok, señor Usted iba a grabar Un Direct No lo pude grabar Porque se fue la luz, güey No era huevo, cabrón Yo ya voy a empezar A hacer pinche ruedillas Y güey Que se calle, cabrón No, señor Deje a la gente Hacer lo que está haciendo Y usted ¿Qué le parece Si hablamos acerca De lo que le gustó Del Direct Mejor no hacemos Un video del Direct Pero sí mostramos Lo que le gustó Y lo que no le gustó Puras mamadas, güey Que pinche Direct Ni que mis nalgas, güey Lo único que me interesó Fue el pinche juego De Ares, cabrón Hades, señor Se pronuncia Hades Ah, qué pinche juego Mamador El pinche juego Hades físico Y Zelda Skyward Sword, güey Para HD Así, señor Este El juego original Recuerden que salió para Wii Trae su edición especial Con su soundtrack Y su control Su Wiimote Está bien, culeros Pinche control, güey Pero por fin Lo va a poder jugar La gente decentemente, güey Y también Lo que me interesó Fueron los pinches Joy-Cons Ay, no mames Los pinches Joy-Cons Están bien culeros Para ti, patejo Tienes tus pinches manos De mandril, güey Yo tengo manos finas, güey Finas y celosas No mames No mames No mames No mames Yo no mames Yo no voy a cambiar Mis convicciones A la chingada Fush Fush Rúmbale, güey No lo quiero También anunciaron El Arcade Collection, señor De hecho, está ahorita Lo puede descargar Como prueba Trae en 1942 Para que lo cale Y se envicie Y compre Más juegos Digitales Ni mames Ni mames Yo no voy a comprar Ni mames A lo mejor No jugamos ese Pero ni mames Que lo compre, cabrón Aparte, ¿qué es esa mamada Que quitaron la bandera Del sol naciente Del stage De Honda, cabrón Ah, sí, cierto, señor Quitaron la bandera Porque aparentemente Ofendía A ciertas personas De hecho, también Quitaron la bandera Del stage De Fei Long La bandera republicana De Más bien La bandera De la República Democrática China Ya no está Ese Esa bandera Y, pues, el contenido Por decirlo así Fue censurado Fue modificado Para no ofender A audiencias Sensibles Ah, pinche gente De cristal, güey Que ellos lucharon En las batallas ¿Por qué, pedo? ¿Por qué se molestan, cabrón? No sé, señor Este va Más encaminado A el mercado asiático Porque, pues, allá Es otra cultura Usted no se meta Usted no tiene esa cultura Yo digo, piño Lo que quiero, güey Es mi canal, chinga Minche gente De cristal Puras mamadores, güey Parecen talibanes Queriendo censurar Todo, güey Por eso hay arte Etrusco Arte romano Arte de pinche Griegos, güey Todos mutilados Les mutilaron el chirito Gente Les cortaron el pene También hay ahí Esculturas que están mutiladas Porque A ciertas personas En esas épocas No les gustaba La estética Humana De la anatomía Y, pues, Se pasaron de ch... Pendejos, güey Ahí mutilando Si no les gusta No los vean, güey Igual esa pinche gente Que se pone muy sensible Si van a andar De mamadores Pues pa' que Compran cosas, güey No compren ni madres, güey Aparte es digital A la verga Pinches políticas actuales, güey Ya me tienen hasta La chingada, güey Que pa' que no se ofende Nadie Que no puede decir Puto Y que quién sabe qué Tienen a su madre Todos A la verga Para bloquear el canal, señor Ya caí, señor A mí me importa una chingada, güey Tú cállate Tú aquí no mandas, güey Pues ya eso fue todo, güey No me interesó Nada más, güey A la chingada, güey Puras pinches cosas desechables Se fue un bicho juego Como para seis años Ok, señor Vamos a hablar mejor De su otro Riat Del que iba a hablar De un evento Que también Se mostró En YouTube Y que, pues, yo no vi Yo no vi que nadie hiciera Un Riat De este evento ¿Por qué están pendejos, güey? Porque aquí hacemos la tarea, güey Porque aquí hablamos Con puro pinche conocedor, cabrón Se trató del Japan Fighting Game Publisher Roundtable, gordo Así es, señor Que de hecho Si mal no recuerdo Eso lo anunciamos La semana pasada No, es que no me Su pinche dedo, güey Sí, güey Eso lo anunciamos En las Timonious de la semana pasada Y anunciamos que iba a pasar Este sábado Ya pasó, güey Y ahora vamos a hablar Acerca del Riat, cabrón A ver qué chingada Le hace un Riat De pinche Pura pinche crema Conocedora, cabrones Ok, señor Vamos a empezar Con el Riat De el Japan Fighting Game Publisher Roundtable Pues para empezar Estuvo ahí Puro pinche chiludo Por ejemplo Estuvo en los de Arc System World Estuvo en Shittaguari Mori Kotaro Y Osawa, cabrón Así es, señor Desde en que Estuvo el maestro Oda Que es el director De Kino Fighter XV Y de otros juegos Que están sacando recientemente Y también de capo Estuvo Maxumoto Y Nakayama También estuvo De pinche jarada De Tekken 7 Pinche Rockstar, güey Así es, señor Y también estuvo El gran maestro Nishitani Ex Capcom Ahora El mero chiludo De pinche arica, gordo Así es, señor Y mostraran Un pequeño react Entre Publishers De todos los juegos De todos los juegos de pelea Que se van a venir A continuación Y mostrar mucha mercancía Que a mucha gente Le va a interesar Vamos a hablar acerca de ella Y vamos a hacer Un pequeño react De los avances Y las novedades Que mostraron Para sus juegos Así es, no mames Primero vimos el arte oficial De la rueda de prensa El pinche logotipo Que sacaron sus playeras Y también sudaderas Y la mamá de inmediato Así es, señor Este, pero es un evento Bastante local Japonés Pero También mostraron Su merchandising No mames De lo que hablan Ahí no hablaron De la mamá de esta De Fortnite Con pinche Street Fighter, güey No, señor Este, de hecho No hablaron de eso Pero, este Debemos reconocer Que el arte oficial De Shinkiro Está muy bonito Pero es una mamá De eso, güey Eso ni es canon Ok, señor Si como no es canon No vamos a hablar de nada Ahí vamos Este, ese reú No, ese reú Se ve todo un pinche loquillo, güey Así es, señor Pero ahí No lo anunciaron Y parece que No les interesó Les vale verga, güey Ese es un pinche contenido desechable Vamos a ver el trailer Que anunció Art System Board De sus anuncios Muy pinches Que hermosos, güey Ah, qué bonito logo, güey También han hecho Unreal Engine Hello Heaven Guilty Girl Stripe A ver, a ver, a ver ¿Quién va a salir, güey? ¿Quién va a salir? Ah, ese sombrerito Se me hizo conocido, gordo Ah, la verga, güey Ah Y no, güey Así es, señor Y no Estará disponible En este juego Jugable Personaje seleccionable Aquí vemos Sus clásicos Movimientos Ah, se ve de huevos, gordo Ay, hinches Lolotas, güey Como le cuelgan Acá y ese señor Van a censurar el canal Se ve chingón Es la mames, gordo Es el pinche Oh, así lo quiero también Mira, le pintó dedo, güey A la verga Ok, señor Se ve bastante bien el juego Es un personaje muy querido Dentro de la franquicia De Guilty Gear Y estará disponible Próximamente Personaje seleccionable Y pues sí se antoja jugar Sí se antoja jugar Sobre todo Guilty Gear Es excelencia En animación ¡Pinche cofre! Ahí te hablan, güey De inicio serán 15 personajes seleccionables Y saldrá Próximamente, señor Ya, atentos Atentos Porque va a salir ¡Pinche directo esta verga, güey! Así es, señor ¡Ay, la verga! También pinches Mostraron Lo que va a ser Una figura de Good Smile Company, gordo Y un pinche reloj de Seiko Y otros pinches merchandising Que mostró la compañía De hecho, para mi gusto Fue la compañía Que más contenido mostró Para esta pinche rueda de prensa, gordo Así es, señor Y también vamos a ver Qué más hicieron Ya empezaron a mamar otra vez Con esa pinche sierra, güey ¡Pierras mamadas, güey! Así, no mames Dicen que anunció Match of the Millennium De Seiko Fighters, gordo Pinche match of the Millennium Para Dejo pocket ahora Para pinche switch, cabrón Así es, y también Tenemos aquí un trailer Que vamos a mostrar Acerca de un avance Para King of Fighters 15, señor Ok, señor ¿Qué le parece? Vamos a ver este trailer ¡Ja, cállate, güey! Déjame verlo A ver esas botitas ¡Uy, ala! Yo sí la conozco, gordo El Team Secret Treasure, señor Con Chizuru Kabura Hará su aparición En The King of Fighters 15 Un equipo clásico Muy querido Tiene mucha historia De trasfondo ¡Irá a salir su hermana, güey, Yonel! Pues quién sabe Este... Recordemos que Chizuru Tiene una hermana gemela Y ha salido en otros juegos De KOF antes Aquí vemos Todos los movimientos clásicos Que siempre ha mostrado El personaje Y ahora Volverá a ser Aparición Con el equipo De Yori Yagami Y Kiyo Kusanagi Un equipo clásico Muy querido Un personaje bastante Difícil de dominar Pero una vez que ya lo logran Tener todos sus movimientos Hechos y derechos Es muy poderoso ¡A la verga, gordo! ¡Así me emociono Que el juego esté bien miado, güey! Es lo que hay, señor Este... Ya no queda de otra Cada vez falta poco Cada vez falta poco ¡Ey! ¡Ya se ve, huevos, güey! También mostraron Pinches avances De lo que va a ser El nuevo DLC El Season Pass 3 Del Samurai Shudown, gordo Ya mostraron La cham cham Que aquí también Ya habíamos mostrado Antes que aquí Aquí siempre tenemos La pinche primicia Ya habíamos mostrado Ese trailer Antes de Antiguo News Así es, señor Pero ahora se anuncia Que Un personaje De Guilty Gear Va a entrar A la franquicia De Samurai Shudown ¡A la vida! ¡Ese pinche Que no sabe! ¡Yo lo quiero ver, güey! Así es, señor Pues es un acercamiento Que tiene Senkei Con Art System Works Ojalá y ojalá Algún día Hagan caso De mejorar Esas gráficas Y regresen Al 2D Que es Lo que quiere la gente ¡A la verga! También Pinche Naunco Anuncia el merchandising De Tekken De Pac-Bone El es pinche Juego de tamborcitos, güey Así es, señor Esto no tiene mucho Que ver con juegos De pelea Pero pues había aprovechado Naunco Para mostrar esto Y mostró Este trailer Que vamos a ver A continuación Tekken Presentado Por el mismísimo Jarada ¡Ay! La verga, gordo Tekken Project Presence Recordemos Que el juego Está hecho en Unreal Ya tiene mucho Que salió Pero Estos juegos Están basados En mantenerse A base de Los DLCs ¡A se ve chingongo! ¡Mames! ¿Eso es juego? ¿Qué es? ¡Vergas es! ¡A la primer ministro, güey! ¡A la verga! ¡Va a ser polaca, güey! ¡Mames! ¡A la verga! 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 ¡Vamos a ver! ¡Qué pinche oro! ¡Mames! ¡25 aniversario de Arica, gordo! ¡Sí, señor! Este... Es una franquicia Que dejó bastantes juegos de peleas de este lado Sobre todo los Street Fighter X Son bastante bonitos A mí sí me gustan A mucha gente no ¡Están pendejos, güey! ¡Ni se van a cambiar, güey! Solo tengo una pregunta Va a ser Fighting Slayer Another Dash Para Nintendo Switch, señor Este juego ya había salido En Japón Desde hace casi dos años Ya Para Playstation 4 Ahí tenemos a varios personajes Que han agregado para DLC Como Screwmania Y Terry Bogart En esta ocasión Tendremos el juego Para Nintendo Switch Y la pregunta del millón será ¡No, mames! ¡Lo van a traer de este lado! ¡No, güey! Efectivamente, señores Esa es la pregunta del millón Y también si ya traerá Por default Los DLCs Que vienen en El juego de Playstation 4 Terry Bogart Y Screwmania Y ya veremos Qué más nos trae No se ve tan chido Como la edición de Play 4 Pero a ver qué aguanta, güey Así, señor Al menos mostró eso Esperemos que llegue para América Y pues ya para finalizar Capcom Anunció Que, señor ¿Cómo que qué, güey? Puros pinches trajecitos, güey Eso es lo único que se va a anunciar, güey No han anunciado ni verga, güey Puros pinches trajes Puros pinches Yeltsis de señal De pura mamada, güey Nada nuevo, güey Ni video mostraron Ok, señor Sí, eso fue lo que mostró Capcom Anda más, este Metido ahí en el Fortnite Que aparentemente Es lo que le va a dejar más dinero A mí me vale, verga lo que le deje, güey Que hagan las cosas chidas, güey Ya me empute, gente Voy a venir más a festear Antes de irme Gracias a todos los que estuvieron ayer Noches en Bulgaria, cabrón Estuvos de poca madre Así es, señor Ya saben, aquí mostramos contenido Con verdaderos especialistas Y vamos a hablar de vacunas Y vamos a hablar de la luz De problemas Vamos a traer a gente especializada En el tema Aquí no vamos a agarrar A ningún pseudo charlatán Que se cuelga Y quiera hablar de cualquier mame Sin ser Quieren hablar de medicina Sin ser doctores Quieren hablar de ciencia Sin ser científicos ¿Cómo ves eso, don Escualo? Tú hablas de muchas cosas Y ni sabes tampoco, pendejo Ya cállate a la verga Vete de aquí, güey Cámara, pues, gente Muchas gracias por haber estado Ayer noche en Bulgaria Los estoy viendo en la semana Y no le hagan caso Este güey Está loco, está pendejo Bye, bye, gente No cállate, güey Y también responden Que el pinche viernes Se pone la preventa De pinche Blood Saint 2, güey Así es, señor Este, es el viernes Tempranito Córrele Porque ya saben Que este juego va a volar Está la edición sencilla Que se puede preordenar Está la preventa abierta Durante un mes Pero la edición especial Solo se vende ese día Ok, después no estoy chingando Que, ay, pinche Me dejaron sin mis madres Y también, señor ¿Qué más se estrena? También sale pinche Iremi Retrobeat Se pone a la venta Un Cover Cup Pinche juego De Super Nifamicon, gordo Que es un pinche clásico El original está bien puto caro Van a sacar su pinche edición naranja Pinche Retrobeat Toda culera Pero, pues, no ha ido de otra, cabrón Así es, señor Va a costar Por ahí de 68 dólares Algo así Va a haber también edición especial Y también va a estar de venta En Retrobeat Y Hay una preventa En Limited Road Games Hasta el 12 de mayo Me parece Y, pues, ya saben Ahí Eso ahora sí Fue todo, señor Cabrón, pues, que ahora sí Bye, bye Déjenme ver el programa Como triunfo, cabrón Subtitulado por Jnkoil